Sí, por supuesto, a todos los que quieran venir, a los asociados y a los no asociados, los invitamos para el sábado, que hacemos una cena y baile con los disfraces. Es algo característico que llama la atención. Yo siempre digo cómo se divierten los abuelos del club. Sí, sí. Tenemos muchos que les gustan. Hay muchos, muchos de nuestros abuelos que les gusta disfrazarse y están ya preparando sus trajes. Es una buena propuesta. ¿Cuál va a ser el menú de esa noche? Sí, salamine, pollo y asado. ¿Y el costo de la tarjeta? Los socios 75 y los socios 85. ¿Cuándo dará comienzo, digamos, el evento en sí? Y el violento a los 9 y media, 21 a 30 más o menos.